han visto en las redes sociales una camiseta muy peculiar, es un gran trabajo el que está haciendo el Santa Tecla y para comentarnos sobre eso tenemos a Rómulo Guzmán acá en el set de la polémica. ¿Qué tal Rómulo? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal Nelson? Un gusto saludarte, un gusto acompañarlos también por acá y si traemos algunas noticias de Santa Tecla Fútbol Club. A ver, la camiseta es una camiseta envidiable, pero lo que hay detrás de la camiseta es todavía más envidiable. Contanos sobre eso. Sí, fíjate que es una camiseta, primero edición especial y edición limitada, pero realmente tiene un trasfondo mucho más importante. El próximo 21 de marzo celebramos el Día Mundial del Síndrome Down o de las personas con síndrome de Down. Entonces decidimos hacer una conmemoración y dar mayor visibilidad a este día y a las personas con síndrome de Down y es como decidimos hacer el diseño de esta camiseta. Pero no es un diseño cualquiera, sino que queríamos que llevara la esencia de las personas con síndrome de Down. Así que comenzamos por reunirnos, por convivir, por hacer un taller de dibujo con jugadores de Santa Tecla y atletas de Olimpiadas Especiales, en este caso, que son personas con síndrome de Down. Entonces comenzaron a hacer los dibujos acompañados con los futbolistas, hubo un poco de camaradería. Fue una tarde muy, muy alegre la que tuvimos y tomamos esos dibujos que ellos plasmaron en el papel y este proyecto que lo hicimos junto con Maca, que es la marca de indumentaria del Santa Tecla y ya luego entregamos esa parte y ya ellos entraban al segundo paso, que es el poder plasmar todos los dibujos que los chicos habían hecho en esta camiseta. Algunos dibujos relacionados a fútbol, otro, hay por ahí algunos escudos de Santa Tecla, también los chicos, algunos, bueno, ganan medallas, entonces dijeron que querían dibujar las medallas que de repente ellos habían ganado, trofeos, de todo, de todo tipo, ¿verdad? Entonces así es como surge un poco esta idea y cómo llega a este producto final, esta camiseta del Santa Tecla, que con mucha alegría lo tomamos nosotros ayer que lo lanzamos porque ha tenido una aceptación impresionante. El mensaje que queríamos transmitir de dar visibilidad a las personas con síndrome de Down se ha conseguido, la gente la aceptó muchísimo, a la gente le gustó muchísimo, así que, y así es como que dijimos, bueno, no, esto no se tiene que quedar acá, aparte de que nuestros jugadores van a utilizar esta camiseta en el partido de mañana frente a Municipal y Meño, también la camiseta está a la venta con una edición limitada, así que van a haber 100 camisetas. Ya está a la venta, Rómulo. Sí, ya está a la venta, pero es una edición limitada, son 100 camisetas y van a, vamos a tomar pedidos hasta el próximo miércoles para hacer una entrega posterior, pero solo van a haber 100 personas que la van a poder tener y todos los, digamos, la camiseta cuesta 35 dólares. El 10% de esa recaudación va a ir también destinada a Olimpiadas Especiales. Bueno, sin duda alguna, un trabajo formidable, un trabajo formidable de los patrocinadores, de ustedes como entidad y sin duda alguna de los niños, ¿no?, que fueron parte de esta camiseta, ha quedado espectacular y la verdad es que los felicitamos, les deseamos el mejor de los éxitos porque es un gesto impresionante y lo más seguro es que impulsados por esto contra Alimeño podrían sacar un resultado positivo, ¿no? Mira, sin duda realmente para los jugadores fue algo muy importante, como te decía, hubo mucha camaradería, a veces creo que sirvió muchísimo para que ellos compartieran y tuvieran esa idea de qué es convivir con una persona con síndrome Down que prácticamente es una convivencia común y normal. O sea, tienen los mismos gustos, tienen los mismos intereses, es casi exactamente lo mismo. Yo me quedo con una historia por ahí. Areco se acababa de integrar con Santa Tecla, recién había llegado, pocas noticias habían alrededor de él y él fue una de las personas que asistió al taller. Entonces, justo iba entrando Areco al taller y llega uno de los atletas, lo reconoció de inmediato y le dijo, ¡Faz! ¡Ah! Le digo, él definitivamente no es un hincha de Faz. Así que, entonces, pero eso, ¿eso qué nos dice? Que también ellos están viviendo el fútbol, disfrutan nuestro fútbol, siguen nuestro fútbol. Entonces, como Santa Tecla, hacer este tipo de cosas para nosotros se convierte en algo muy importante porque es parte de nuestros valores, es parte de nuestra visión y es parte de los objetivos o el camino que queremos darle al club. Bueno, sin duda alguna hay que felicitarlos. Gran trabajo. Ahí está la invitación también para los aficionados de Santa Tecla. Ahí está la camiseta. Y no nos queda más que agradecerte también, Rómulo, por presentarnos y presentarle a la gente también esta gran iniciativa. Gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y por aumentar muchísimo más el mensaje de inclusión tanto para Santa Tecla como para Olimpiadas Especiales. Sin duda alguna, la inclusión es importante sobre todo en el deporte. Ahí estaba entonces Rómulo Guzmán. Gracias por acompañarnos desde Santa Tecla. Y nosotros nos vamos con Camila, que nos tiene, pues, noticias importantes.